Muy bien, contento, emocionado, honrado, orgulloso de que mi adorada Lupita me ha invitado a ser parte de esta experiencia teatral, mágica, musical, llevar García Lorca, algo como esto se me hace muy interesante y pues contento de poder salir también un ratito a pasear con mi novia. Qué padre que ahora se está abriendo mucho el teatro musical, ahora estamos viendo muchas obras musicales, que eso es muy bueno para el teatro. Qué bueno, pues el musical es una herramienta, es un lenguaje muy generoso, con el teatro musical puedes hacer de todo, dicen que las canciones en el teatro musical entran cuando las palabras, la palabra hablada ya no es suficiente y se me hace una imagen muy poderosa y muy romántica de por qué el teatro musical. Obviamente un género que conozco muy bien y que he disfrutado toda mi vida, tengo un cariño obviamente muy especial. Entonces bueno, estar acá apoyando obviamente a Lupita, a sus hijos, a esta producción, a Lupita que de niño y que sigue siendo y que siempre será una gran inspiración. La recuerdo obviamente haciendo la pandilla con mi papá, haciendo vaselina, también con nosotros en el Blanquita, ¿no? Cuando yo era pues muy pequeño para estar dando funciones de vaselina en el Blanquita, pero pues ahí andaba yo. Y luego obviamente en Cachón Cachón Raray cuando decía el tema de la reina del show y se robaba la función y los aplausos del corazón de todas las personas. Y ahora tenerla con nosotros en vaselina todos los días es una gasta. O sea, verla realmente abordar a la señora Torres, del personaje que hace en vaselina, siempre con frescura, con talento, con generosidad. Todos aprendemos mucho, entonces pues luego, luego saltea la oportunidad de venir a apoyarnos. ¿Cómo está vaselina? ¿Cómo estás haciendo estas semanas con vaselina y la respuesta? Muy bien, pues muy orgulloso. Vaselina, pues increíble, no falla. Y con esta producción, con este elenco, pues imagínate, tener nuevamente la oportunidad de convertirme en Dani Seco y cantar esas canciones que juro jamás pensé que iba a regresar, ¿no? Una cosa eran los guiños que hacíamos, obviamente, en los reencuentros de Timbiriche, pero vaselina completita, con todo el coreos. Jamás pensé que regresaría a mi vida y es un privilegio y es un acercamiento muy nuevo para nosotros. Todo el mundo me dice, hoy hablaba con un amigo, o sea, ¿qué se siente regresar después de 41 años? Las memorias, yo, las memorias, ya, pues ahí están, ¿no? Pero realmente lo que me excita como actor, como persona, es lo nuevo de esta vaselina. Lo excitante que es descubrir a los 50 y casi 3 años a esos personajes de 16, 17 años, ¿no? De preparatoria y sus relaciones, lo actual que es el texto, ¿no? Porque, pues ok, en los 50, sin duda la vida era muy distinta que la que es ahora, pero yo creo que los seres humanos no hemos evolucionado tan rápido. ¿Por qué se ha hecho ya aceptó? Pues obviamente nos ha dolido muchísimo la pérdida de Chabelita. Es alguien que estuvo muy cercana a nosotros de mucho tiempo atrás, muy cariñosa con Celina, muy amiga de ella. Y, pues, fue muy duro, pues, porque sabemos de la complicidad de los cercanas que eran Andrea y Chabelita, y el gran ejemplo que ella siempre fue para su hija, para sus nietas. Entonces, pues, duele, pero también sabemos que, pues, para allá vamos todos y que Andrea va a salir muy fortalecida de eso y que tiene todas las herramientas para estar bien. Claro, obviamente. Claro, claro, estamos todos, pues, mira, en el teatro se hace familia. Y toda la familia de Andrea ahorita está en vaselina y apoyando, y tenemos ese dicho en el teatro que el show debe continuar. Eso fue lo que hicimos, y lo que pasa en el teatro es que las funciones así se dedican. En el teatro no se guardan minutos de silencio, se guardan, se dan minutos de aplauso. Y eso es lo que sí recibió Chabelita de parte de todos. ¿Y cómo es para que ella quedó a venir? Ay, sí, ya me estás preguntando cosas que no conozco. Oye, ven, se hablaba con el teléfono con todo respeto, sobre la semana como mamá, ¿Y cómo se fue con mamá? Porque se había comentado de que no estaba pasando por una buena gacha de salud. No, eso es mentira. Mi madre está perfecta, obviamente, a sus 79 años, y después de haber sufriido una caída y una ruptura de pierna, pues, está convaleciente en ese sentido. Pero está feliz, está súper lúcida, está alucinada con la idea que este sea el tercer musical de gran formato que el productor Alejandro Gómez hace con sus textos, con las obras que ella hizo famosas, y más con Vaselina, y que estemos mi hermano Alejandro y yo en escena, compartiendo, conviviendo, y seguirle dando vida, fuerza, y subrayando el legado de Julissa en el teatro musical, pues, está rayada, está feliz. ¿No han tenido, a lo mejor, algún tipo de depresión? Porque, obviamente, a lo mejor no ha entrado a lo mejor con depresión, porque eso es la salud, afecta un poquito y el... No, 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 todo lo contrario. Estás hablando de las personas más alegres que conozco, gracias a Dios. ¿Oye, Sasha y Talía tendrán alguna participación en la obra? Las tres van a hacer el mismo personaje, un día, una y luego, otro día, al rato. No, pues, es obvio que es su musical también, Timbiriche es su banda, y esa es una puerta que siempre está abierta, y depende de ellas, pregúntales, y si te responden, nos avisas. ¿Y Sasha si ha tenido la oportunidad de ver ya la obra? No, todavía no. Sasha está fuera de México, creo que regresa a finales de agosto de este mes ya, y esperemos que vaya. Eso es lo que ella nos dijo. ¿Y qué opinas de que finalmente Sasha hizo justicia, y bueno, pues, logró marcar la diferencia, su agresor fue sentenciado? Sin comentarios. ¿Algo más? ¿Tiene que hablar de Chabelita? Que es muy complicada, y ¿cómo la vas a recordar a la señora Chabelita? Uy, la voy a recordar con toda la energía que tenía. Era una mujer incansable y con una energía muy linda, muy apapachadora, muy amorosa, muy alegre. Era, físicamente era muy pequeñita, pero era una mujer que imponía de la mejor manera, de la manera más positiva, y así la vamos a recordar todos, porque era una mujer muy querida en el medio. Entonces, yo creo que la vamos a recordar así, con esa energía tan bonita que tenía. Esa luz especial. ¿Qué opinas de mí en Vaselina? Pues, me traje estas coreografías. ¿Qué opinas de mí en Vaselina, mi amor? Ya diles la verdad. No, bueno. Diles qué le pasó a mi pancita de post-pandémica. Sí, traía panza post-pandémica, desapareció, fueron muchos meses, mucho tiempo de estar preparando toda la producción musical, pero no nada más la música, que fueron arreglos nuevos, que desde mi punto de vista siguen siendo arreglos totalmente de esa época, pero traídos al 2023, es una mezcla perfecta como de esas dos épocas, súper actual, pero súper nostálgico al mismo tiempo. Pero además, todo lo que se oye, todo lo que involucra el audio, lo que se colgó en el teatro, los micrófonos que traen los cantantes, los músicos, los ensayos de los músicos. Muchos detalles. Todas las partituras, todo eso me tocó ver, como toda esa producción de la música y el audio, y cómo se oye ese teatro que, sinceramente, tratando de ser lo más objetiva posible, yo nunca había oído ese teatro de la manera en que se oye. Y no lo digo yo, lo dicen mucha gente, lo cual me llena de orgullo. Entonces, imagínate mezclar el teatro, la música, junto con reaprenderse el texto, que aunque ya se lo sabía, era reaprendérselo, y luego de bailarín, y luego ponerse un copete. Entonces, eso ha estado muy bien. El copete de Eric Rubin precisamente ha dado mucho de que hablar, le crece el pelo en las noches, luego ya no tiene pelo en las mañanas. Pues imagínate lo divertido, o sea, ¿alguna vez has sido una fiesta de disfraces? Sí. Ok. Y a lo mejor al principio dices, qué flojera una fiesta de disfraces, pero cuando ya llegas y todo el mundo está disfrazado, dices, ¡Ah, esto está divertido! Pues eso lo hacemos nosotros todos los fines de semana. Nos ponemos unos disfraces que nos dan, literal, superpoderes, de una energía muy especial, y aparte lo compartimos con mucha gente, y la gente realmente sale contenta. Pasan su vida durante esas dos horas, es más divertida, y está la parte de la nostalgia, pero creo que la puesta es tan poderosa, y es tan actual, y tan sabes de ahorita, de qué orgullo que en México tengamos un vaselina como este. Difícil, obviamente, echarnos flores a nosotros mismos, pero sí están los dinámicos. Benny, en el caso, por último, de mi parte, como pareja, ¿cómo le has separado, pues, de alguna u otra manera, mantenerse juntos, mantener esta relación? Sobre todo, ahora en tiempos que vemos muchos parejas que están cortando, ¿no? El caso de Ricky Martin, de otras personas que, en el medio, que lamentablemente, pues, se han separado. Mira, de entrada, no te puedes comparar con nadie, que se separe una pareja o no, 2023 o 1940, no hay manera de comparar una relación, y ya ahorita, si me preguntas la fórmula después de 35 años, ya no sé, ya no sé, es el día a día. Ya hicimos varias fórmulas. Ya hicimos de todo. Y, pues, aquí andamos. Vamos al teatro. Exacto. Cuando no hay teatro, vamos al teatro. Gracias, gracias. Muchas gracias, 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 gracias. ¡Vení, vení!